Los bomberos municipales de Morelia recibieron a un valiente niño como bombero honorario por un día. Se trata del pequeño Víctor, quien a sus 11 años superó la pérdida de una pierna por cáncer en el fémur y ahora lucha una fuerte batalla contra el cáncer en uno de sus pulmones. Pues me gustaban los camiones de bomberos. ¿Y ya te paseaste en uno? Sí. Su papá asegura que Víctor ha sido valiente durante su enfermedad y desafortunadamente esta no cede a los tratamientos. En un principio tuvo lo que es la metástasis pulmonar, que es ahorita en lo que estamos prácticamente combatiendo, pero ya no hay mucho que hacer. Porque ha evolucionado bastante y ya está, digámoslo así, en etapa terminal. Por ello, los bomberos le concedieron este fin de semana uno de sus sueños y le enseñaron cómo ser bombero por un día. Lámparas para el perro en la noche, más herramientas para soltar cables, cadenas, para hacer alguna otra cosa en una casa. ¿Cuáles eran sus tres sueños en la vida? Uno de ellos era ir a la playa, que ya lo llevamos al año pasado. El otro sueño era subirse a un avión. Y su tercer sueño era ser bombero de adulto. Entonces, por medio de la escuela primaria donde asistía, las maestras se hicieron favor de acercarnos aquí a esta estación de bomberos. Y nos coordinaron y nos dieron la oportunidad de cumplir el sueño de mi hijo por un rato. La corta vida de Víctor ha sido difícil y sus padres agradecen todo gesto que ayude a su hijo a pasar los días mejor. Él aún acude a la escuela y espera que lo que vengan para él no le traiga sufrimiento ni dolor. Y no dejan de pensar que podría suceder un milagro que le devuelva la salud a su querido hijo. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV.